Francis Espinal y a todos los televidentes de Noticieros hoy mismo, así como usted lo ha manifestado hace unos minutos, acaba de ingresar un menor procedente de la capital por quemadura de pólvora. Bueno, Alfredo, buenos días. ¿Siguen incrementando o siguen llegando menores? Muy buenos días. Al auditorio de hoy mismo sigue incrementando la cifra de menores afectados por pólvora. Recién acaba de llegar a la sala de emergencia del Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquem, una menor en compañía de su madre de 12 años que se ha visto afectada por la manipulación de un artefacto a base de pólvora y el común denominador luego de la noche buena o del 24 de diciembre es que posterior, o el 25 mejor dicho, los menores salen a buscar cohetes. Se encuentran con varios artefactos que no han explotado, están recalentados y casualmente explotan en las manos de los niños, lo que acaba de suceder con esta infante de tan solo 12 años de la colonia Las Palmas aquí en Tegucigalpa y que ha sufrido quemaduras preliminarmente entre tercer y cuarto grado en cuatro de sus dedos de su mano derecha. Estamos a la espera de la evaluación final de la parte médica que está trabajando en este momento en la sala de emergencias para determinar cuál es el grado de las quemaduras. Sí sabemos que son cuatro dedos de su mano derecha y en ese sentido creo que es de llamar la atención una vez más a los padres de familia que se ve evidenciado otra vez que están haciendo caso omiso a las recomendaciones y que están dejando ir a sus hijos a que puedan buscar cohetes y lamentar, como lo está haciendo esta señora, la madre de esta menor de 12 años, que dice si hubiera, pero el hubiera no existe. No es para lamentarse luego de no atender a los hijos, de no tenerlos a la mano, de cuidar mejor de ellos y el hubiera, y el hubiera, y el hubiera, pues está de sobra en ese sentido. Papá, mamá, que nos mire en este momento a través de hoy mismo, por favor, acate las recomendaciones, no permita que sus hijos vayan en busca de artefactos a base de pólvora para no tener hechos que lamentar como la madre lo está haciendo en este momento en la sala de emergencias, al cuidado de su hija y en la atención de los médicos del Centro Hondureño para el Niño Quemado para poder tratar estas afectaciones. Alfredo, ¿también tenemos el ingreso de otro menor de edad por agua caliente? Más temprano, en horas de la madrugada, procedente del Zamorano Francisco Morazán, una infante de 5 años se vio afectada por escaldadura, ya ha sido tratada, está el cuidado de los médicos del Centro Hondureño para el Niño Quemado. Con estos dos casos sumamos 10 en sala de hospitalización, arriba casi al 90% de la ocupación hospitalaria y lamentar que los padres deben hacer lo que corresponde enérgicamente el llamado para los padres de familia aún falta el 31 y tenemos que evitar que esta cifra de 8 menores afectados por pólvora tenga que incrementar y el dolor de los menores de edad a Dalí es lamentable. Perfecto, Alfredo Ortiz, portavoz de Fundaniquén, aquí el llamado, porque déjeme decirle compañera Francis que en la calle en este momento, en barrios y colonias, hay mucho cohete que no reventó y esto, póngale ojo a usted padre de familia, porque los niños a veces son bien curiosos y ellos todos piensan que es un juego, sin embargo esto podría tener consecuencias. Con ustedes a Estudios Principales.